Necesitamos cambios, no hemos venido aquí para que todo sea igual. En ese documento con 200 reformas hay reformas que nunca se habían escuchado en esta Cámara porque nunca quisieron algunos de ustedes que esto llegara a esta Cámara y hoy lo que eran anhelos de la sociedad civil, lo que eran manifiestos o pancartas, hoy son cambios en un documento de gobierno. Estoy orgulloso de todo eso. Y les digo una cosa. Ya sé que algunos de ustedes piensan que los españoles se han equivocado votando. Yo no soy de los que piensa eso. Creo que se equivocan los que no saben leer el resultado electoral. Esos se equivocan. Se equivocan porque piensan que los españoles han cambiado su voto y hay partidos que han perdido un tercio de sus votantes, otros que han sacado el peor resultado de la historia y algunos se piensan que no ha pasado nada. Pues mira, hay 9 millones de españoles que han votado a dos nuevos partidos políticos en esta Cámara. ¿Les parece poco? 9 millones de españoles que son tantos como los que sí han sabido ponerse de acuerdo en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos.